Y este es mi primer escondo Minecraft. Ya sé, este juego ya tiene muchos años, pero en verdad nunca lo he jugado, o no sé jugarlo más bien, pero quiero aprender. Así es que, primero que nada, no sé por qué apareció aquí arriba, pero vamos a descubrir este mundo. No puede ser, ya murió por primera vez.